Antes de nada, para este vídeo todo el mundo tiene que dejar like muy rápidamente, con el ojo izquierdo cerrado, superar los 5.000 likes, suscribiros y comentar la palabra dinero si queréis 5 dólares gratis. Y ahora ya, vamos a empezar con la aventura. Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en el cual estamos viviendo una nueva aldea. Una nueva aldea barra ciudad, súper equipada, súper épica y con un montón de cosas. Lo primero que tengo que hacer, obviamente, es conseguir un trabajo, así que vamos a ir directamente o al tag tracker o al dinero, no lo sé. Pero necesito algo para conseguir dinero y empezar aquí mi nueva aventura. Antes de nada, para este vídeo todo el mundo tiene que dejar like muy rápidamente, con el ojo izquierdo cerrado, superar los 5.000 likes, suscribiros y comentar la palabra dinero si queréis 5 dólares gratis. Y ahora ya, vamos a empezar con la aventura. En principio, hemos hablado con la abuelita, porque dentro de esa casa hay una abuelita y nos ha dicho que viniésemos a hablar con este hombre, que tiene algo que ofrecernos. Como podéis ver, nos pide que le compremos el camión, aunque siento decir que el camión no me interesa de momento. No porque no quiera tener un vehículo, obviamente, sino porque directamente no tengo nada de dinero. Pero necesito un trabajo, y aquí, en el dinner, seguramente podremos conseguirlo para conseguir el dinerito necesario para, evidentemente, comprar nuestras cosas. Tenemos un montón de trabajos, por lo que tengo entendido, ¿vale? Los trabajos creo que son los que llevan maletín, así que vamos a ponernos manos a la obra con esto. Lo que yo no sé ahora es dónde está el trabajador jefe, mira, creo que es Federico. Está un poquito escondido, ¿eh? Federico está un poquito escondido. Y por aquí tenemos un tutorial para poder hacer toda la comida que nos van pidiendo. No tiene pinta de que sea sencillo, ¿eh? No tiene pinta de que esto sea fácil. Pero bueno, vamos a intentarlo, aunque sea un poquito. Hola, me gustaría empezar a trabajar. Mira, por ejemplo, esa señora pide patatas fritas, algo. Madre mía, sí que me piden cosas, por el amor de Dios. ¿De dónde voy a sacar yo las cosas ahora? Estará por aquí, ¿no? ¿Estará por aquí? ¿No está por aquí? ¿Cómo que no? Ah, vale, vale, vale. Lo tienen todo aquí en el almacén. Vale, vale. Patatas, a ver qué me piden, a ver qué me piden, que no lo sé. Patatas, ¿eso qué es? No sé qué era esa cosa, pero, eh, ok. Yo qué sé, me voy a, voy a intentar hacerlo así facilito, ¿vale? Vamos a hacer nada, muy poco trabajo para conseguir algo de dinero y ya. No sé, tampoco creo que sea muy difícil, ¿no? Tampoco creo que sea muy complicado. ¿Cómo pongo esto ahora aquí a cocinarse? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es que no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Vale, tengo las patatas cortadas. Ok, venga, vale, no, quita, hombre, el libro este. Patatas cortadas. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Esto es para el pollo. ¿Y esto para qué es? Para la carne. ¿Y las patatas? ¿Dónde las meto? ¿La meto aquí? ¿La meto aquí? No puedo. A ver. Ah, vale, vale, vale. Ah, ok, ok. Es que, claro, tiene que abrirse. Tiene que abrirse y tenemos luego que cerrarlo para que funcione. Vale, 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 entendido. Hombre, eso tiene bastante, bastante más sentido, la verdad. Muchas gracias por el tutorial. Dough, me piden donuts, queso, ternera. Yo voy a llevarme todo lo que haya por aquí, ¿vale? Imagino que con esto ya podré ir tirando, aunque sea un poquito, ¿no? Aunque sea un poquito, podremos ir tirando. Y ahora lo sacamos y se supone que tenemos que entregárselo a la gente. Lo que no me gusta es que tengo que hacer, literal, el trabajo, ¿de acuerdo? De cocinero y a la vez de camarero, vamos a decirlo. ¿Qué pides tú? ¿Qué pide este hombre? ¿Qué pide ese hombre? ¿Qué quiere? No, es que no sé. Es que no sé lo que quiere. ¿Será que puedo cortar el queso o qué? No creo, ¿no? No, el queso no puedo. El queso tampoco puedo meterlo al horno, lógicamente. Vale, ¿será que tengo que hacerlo aquí? No, tampoco. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he sentado? Por el amor de Dios, ¿dónde me senté? ¿Dónde me he sentado? ¿Dónde me he sentado? A ver, ¿esto? Ah, muy bien, la masa se puede cortar. Ah, bueno, está bien saberlo. Está bien, está bien saberlo, ¿vale? Sliced dog, esto que lo meto al horno y ya está. ¿O qué pasa aquí? No, al horno, ¿no? Y aquí tampoco. ¿Es aquí? No sé cómo se hace nada. Es increíble, tío. Ah, mira, me lo indica aquí. Huevos y queso. Huevos y queso. Claro, tiene sentido. Claro, claro, claro. Huevos y queso. Y tienes una tortilla, una omelette por aquí. Bueno, a ver. No es muy difícil que digamos, ¿vale? No es difícil, tampoco es fácil. Pero bueno, ok. Stop working. Ya no quiero seguir trabajando, amigo mío. Vamos a dejar por aquí los recursos que nos sobran. Todo, todo, todo lo que nos va sobrando lo vamos a dejar. Porque no queremos llevarnos, lógicamente, los materiales de la cocina. No soy un ladrón. Solamente me interesa el dinero. Y ahora vamos a irnos directamente a comprar el vehículo que quería la abuelita. Tenemos por ahí al hombre que lo está vendiendo. Así que vamos a darnos prisa y vamos a comprarlo. No sé si será ese coche o qué será en concreto. Pero bueno, lo que sea, lo comprobaremos ahora. Nos llevamos el truck, que solo me cuesta una moneda. Y, pam, ya tenemos un camión. Un camión el cual no se encuentra muy bien, ¿eh? No, no se encuentra... No se encuentra muy bien este vehículo. No, no. Me parece que está un poquito viejo. Abuela, ya tengo el camioncito. ¿Dónde está la abuela? Aquí está la abuela. Mírenla. Ay, qué mona. Me da las gracias. Me da las gracias. Sí, siempre escucho a la abuela. Siempre escucho a la abuela. Se supone que en la planta de arriba estará un libro de la abuela, el cual nunca ha hablado a nadie sobre él. Dice que vaya a conseguirlo y que quizás me pueda ayudar. Pero, ¿dónde está la escalera para subir? Ah, vale. Es que estoy un poquito cejato. ¿Y cuál es la habitación de la abuela? Esa es la gran pregunta ahora. Hombre, imagino que será esto, ¿no? Por la puerta que tiene. Se supone que hay un libro por aquí, en algún lugar, que no sé cuál será. ¿Puede ser esto? Tío, ¿es un ordenador portátil? ¿Es un ordenador portátil o qué? ¡Oh, oh, oh! Con la abuela. ¡Oh, con la abuela! Voy a robar a la abuela. Voy a robar a la abuela. Lo siento mucho, abuela, pero te voy a robar todo. A ver qué dice la abuela. Querido nieto, no sé cuánto. Yo que sé qué me da esto, ¿vale? ¿Esta impresora? No será una impresora de dinero, ¿no? Bueno, tenemos tres billetitos y tenemos 52 monedas. Ya tenemos más dinero para empezar con esta aventura. Ya tenemos un vehículo, además. Cosa que, obviamente, es bueno. Es muy bueno. Dejadme ver si la abuela tiene algo que decirme. Porque si tiene algo interesante que comentarme. Bueno, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que? Me ha echado de casa. Pero... ¿Por qué me ha echado de casa la abuela? Pero si ya lo tengo. Ya lo tienes el vehículo, abuela. Pero ¿por qué? ¿Por qué me echa de casa? Me ha echado, tío. Me ha echado muchísimo. En fin. Da igual. No pasa nada. Miremos el mapa. Quiero un trabajo distinto al que ya tenemos. Y en principio debería ser por aquí. Como podéis ver, esta nova aldea es enorme. Así que encontrar aquí todas las cosas que hay va a ser un poquito complicado. Pero a lo mejor si veo que hay mucho apoyo. Pues yo qué sé. Pues a lo mejor hacemos una miniserie de esto. Dependerá de vosotros. Y es que mi objetivo, ya os lo dije. Es que yo solo quiero ganar dinerito aquí. Mirad esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cruce? Oh. Ah. 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 Vale. Ok. Eh. No. ¿Cuál va a ser mi trabajo entonces? ¿Cuál va a ser mi trabajo? No lo sé. Yo tengo que. Eh. Ah. Con el avión. Ah. Con el avión. Vale. Vale. Que ahora vamos a ser pilotos de avión. Chicos y chicas. Ahora vamos a ser pilotos de avión. Hombre. A ver. Esto no es muy complicado tampoco. Quiero decirte. Vamos pilotando. Así. Facilito. Vale. Y tenemos que ir cruzando. Los distintos objetivos que nos dan. Imagino que será para luego. Obviamente aterrizar. Vale. Y una vez aterrizado. Nos darán dinero. El caso es. ¿Cuánto dinero nos darán? Pues no lo sé. Vamos a descubrirlo todos juntos. Chicos. Yo total. Yo únicamente tengo que llevar a los pasajeros a su sitio. ¿No? Pues vamos a hacerlo. A lo mejor me dan mucho dinero. Y por cierto. Me olvidé de decirlo. Pero. También puedes tener vivienda propia. Obviamente. Vale. Entonces. Esta nueva vida puede estar. Literal. Llena de aventuras. Épale. Ahí estamos. Y aterrizamos. Oye. Oye. No está mal. No está mal. Dos fajos de billetes y monedas. Oye. 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 Me parece a mí que este trabajo está de lujo. Me parece a mí que este trabajo está de lujo. Me gusta. Me gusta. Mira. Además tenemos por aquí otro trabajo. Y más adelante otro. Vamos a descubrirlos. ¿No? ¿Hay algo por aquí? No. No hay nada. Iba a decir. A lo mejor tenemos algo que descubrir. Pero no. Vamos al siguiente trabajo. Oye. Con todo este dinero. ¿Será que puedo comprarme algo bien y picarlo? ¿O será que no? Hmm. Hmm. Es que yo quiero pensar que. Por ejemplo. La casa de ahí arriba. Creo que es la que está marcando. La voy a poder comprar. Cosa que estaría muy épico. Muy, muy épico. Pero claro. Con este dinero no creo que pueda comprar mucho. Vale. Vamos a ser sinceros. Tengo dinero. Pero tampoco soy multimillonario. ¿Ok? Entonces. Uf. No lo sé. ¿Y esto qué es? Ah. Aquí puedo vender cosas. Ah. Ah. Ya entendí. Más o menos. O sea. Ya entendí. Más o menos. Realmente. ¿No? Porque puedo vender. Pero no puedo. No puedo comprar comida. Si no compro comida. ¿Qué como? ¿Como piedras? ¿Me como piedras? ¿Es eso lo que quieren o qué? Porque esto era un trabajo. Pero no hay nadie. Me han estafado. Me han estafado. Me acaban de estafar. Me acaban de timar. Voy a robar un coche. Lo siento muchísimo por este manito. Pero. Yo el coche me lo llevo. Yo el coche me lo llevo. A no ser que el trabajo esté por aquí. A ver. ¿Puede ser? Que esté por aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Tenemos que buscar otro trabajo y otro sitio. Gente. No podemos estar con hambre. ¿Vale? Que si no, no morimos. Vamos a cruzar. Eh. Bueno. Vale. Quería cruzar. Me hacía ilusión cruzar. Está bien. No pasa nada. No me voy a enojar. Vámonos al siguiente punto. Es el que tenemos por ahí abajo. Os digo algo, eh. Esto parece un poco película de terror incluso. Porque esto, siendo de noche, no es agradable. ¿Y podemos escarbar en la basura? Al igual. Al igual podemos escarbar en la basura. ¿Y esto qué es? Garbage. No digas, no me digas que puedo sacar la basura. ¿Puedo ser basurero si quiero? ¿En serio? ¿Puedo ser basurero? Ojo. ¿Estos venden algo? Sí que venden. Menos mal. Menos mal. Que me iba a morir de hambre, tío. Menos mal. Dame patatuelas fritas. Dame ahí bien de patatuelas fritas. Un par de ellas me sirven. Por lo menos para comer algo, ¿sabes? Para comer algo y no morirme. Madre mía. Me parece a mí que la vida en esta ciudad, chicos, es un poco cara, ¿eh? Me parece a mí que es un poco cara. Pero ¿sabéis qué? Para eso estoy aquí. Para hacer dinerito. Y sobre todo, para robar vehículos. Ojalá pudiera venderlos de forma ilegal en algún lugar. ¿Está feo? Sí, correcto. Está muy feo. Pero, ¿y qué más da? Eso da completamente igual. ¿Qué es? A ver. A ver. Pansy driver bus, tal, no sé qué. ¿Cómo? Que conduzca el autobús. ¿Puede ser que quieran que conduzca el autobús? No lo sé, pero no me llega a mí a interesar mucho. Lo que me interesa son trabajos. Trabajitos, dinero, dollares. ¿Dónde puedo conseguir? Esto que parece bicicletas. No me digas que es reparto de comida a domicilio. A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí sí que pone Geoff Nearly, ¿eh? Aquí no me pueden estafar. No hay error posible. Antonio, ¿qué pasa, amigo? Otra cocina, ¿eh? Oh, Dios. Dios, otra cocina. Otra cocina, brother. Oh, no. Oh, no. Oh, no me lo puedo creer. Tengo que hablar con ellos encima. Hola. Hola, ¿qué querés? Hola. ¿Alguien quiere comer algo? ¿Alguien quiere comer algo? ¿Qué pasa? Ninguno quiere comer. Hola, buenas tardes. Vengo a tomar nota de la carta. ¿Por qué nadie me hace caso? Antonio. Antonio. Este trabajo no funciona, ¿eh? Este trabajo no funciona. Me ha estimao. Sí. Sí. En fin. Yo siento que me están estafando un poco en esta ciudad, ¿eh? No os lo voy a negar. Mira que podemos comprar cosas, brother. Podemos comprar cosas y todo. Siento que me están estafando porque... No sé. No hay trabajo. No hay nada. Bueno, si trabajo hemos tenido dos. El de piloto, el mejor pagado. Pero ¿y el resto? Esto que es trabajo como de policía... Un momento. Estos de policía. Estos de policía. Estos de policía. Oh, 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 oh. Oh, oh my god. De policía me gusta más, ¿eh? Los vehículos de policía. Espérate. Antes de nada, obviamente, ¿no? Los vehículos de policía. ¿Dónde están? Y en el aeropuerto. ¿Cómo sé yo dónde está el aeropuerto, brother? Eh, pero... Eh, hermano. ¿Hermano? ¿Hermano? ¿Hola? ¿Hola, amigo? ¿Hola? ¿Hola? Quieto. Quieto. Me cago en la... Toma. Ala, ahí está. Venga, bobo. Venga, bobo. A la cárcel. Uf. No sé yo cómo vamos a hacer esto. Pero bueno, vamos a exponer un vehículo. Y nos vamos al aeropuerto. Pero es que encima están por todos lados, tío. Mira, ¿ves? Están por todos lados los ladrones. Los cacos están por todos sitios. Y ahora tengo que llegar al aeropuerto, ¿sabes? ¿Al aeropuerto? ¿Y dónde está el aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto? No, no, no. Vale, sí, ¿dónde está el aeropuerto? Sé dónde está el aeropuerto, chicos. Vamos al aeropuerto a cumplir nuestra misión. No me lo marca, ¿vale? No me lo está marcando. Pero si lo recordáis, llegamos por aquí. O sea, no tiene error posible. Ya... No. Los criminales se han abandonado la zona de robo. En el puerto, en los docks. Uf. Bueno. Habrá que abusar un poquito del coche de policía, ¿no? Habrá que abusar un poquito porque si no, no vamos a llegar en la vida. Tendremos que ir por aquí a los docks. Al puerto. A ver. No puede ser muy complicado, ¿vale? No puede ser muy complicado orientarse siendo policía. Docks. Es esto. Estos son los puertos. Deberían... Deberían de estar por aquí los ladrones. Digo deberían porque... Tío. Esta ciudad es una estafa. Esta ciudad es una estafa, brother. Es una estafa enorme. ¿Por qué no hay nadie? ¿Pero no hay ladrones aquí? Bro. En los docks. En los puertos. ¿No? A no ser que con docks se refiera a otra cosa. Me siento idiota. Chicos, chicas. Me siento muy tonto ahora mismo. ¿Por qué no estoy consiguiendo cumplir mi misión como... ¿Cómo se llama esto? Policía. ¿Por qué no? Mira. Es este. Es este man. Es este man. No. ¿Cómo que me cago en la... ¿Han dejado la zona? ¿En serio, tío? ¿De verdad me lo estoy diciendo? ¿In the Constructorside? Pero bueno. ¿Dónde queda el Constructorside? ¿Cómo quiere que lo encuentre? ¿Cómo quiere que lo encuentre? Pero si es que no hay forma. Esto es una estafa, tío. El trabajo de policía es una estafa. Bueno, no. A ver. Depende. A no ser que sea esto. ¿Qué podría ser? No lo sé. No le veo mucho sentido, ¿eh? La verdad, gente. Es que no le veo nada de sentido a esto de ser un policía. O sea, no me cuadra a mí esto, ¿eh? No, no tiene pinta. Me parece a mí que mi paso por esta ciudad va a ser un poquito fallido. Un poquito muy fallido. Pues nada. Pues F al trabajo de policía. No, 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 no. No se me da bien, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. No se me da bien. No soy un buen policía. Mira, pum. Yo voy deteniendo a la gente. Pero es que da igual. O sea, no me pagan. No me dan dinerito. No me están dando nada de dinerito. Entonces, yo creo que de momento el trabajo más rentable que hemos tenido, chicos y chicas. Hombre, pues obviamente, ¿no? Hace falta... No hace falta decirlo. Ha sido el de piloto de avión. A no ser que yo pueda robar el banco. Ah. ¿Es posible que yo pueda robar el banco? O, o... No, ¿vale? Esto es para sacar dinero. Que por cierto, mirad la de dinero que podemos tener, ¿vale? Es muchísimo. Hmm. ¿En el banco tal vez pueda robar? Estaría buenísimo no robar el banco. ¿Aquí se supone que hay algo? No, no hay nada. Vale, no hay nada por aquí. ¿Dónde está la caja fuerte? No hay caja fuerte. Es el único banco sin caja fuerte, chicos y chicas. No tiene absolutamente nada. Ojo, espérate que en la parte de abajo puede ser que haya algo, ¿eh? Ojo, espérate. No me lo cree. ¿Es esto? ¿Puede ser esta la caja fuerte? Hmm. ¿Y si lo fuese cómo entramos en ella? ¿Se puede entrar si quiera? En fin. Me parece, chicos y chicas, que no lo vamos a descubrir de momento. A no ser que pueda hacer game mode creative. Y con esto pueda entrar aquí dentro y ver si hay algo. Oh, la, la. Oh, la, la. Que técnicamente aquí sí que hay algo. Pero no nos lo podemos llevar. En fin. Chicos, chicas. Esta ha sido mi aventura en esta nueva ciudad de Minecraft. Muy guapa. Muy bonita, ¿vale? Pero me parece a mí que es un poco... En fin. Extraña, ¿vale? Extraña y no funciona del todo. ¿Veis? Están en el pier. Espérate, bro. Espérate. Vamos, vamos a detener a los malvados, ¿vale? Con este game mode. ¿Ok? Únicamente para testear que funcione. Porque yo creo que no funciona. Yo creo que esto no funciona. Y la mejor forma para poder probarlo va a ser esta. Mirad. Aquí están los ladrones, ¿vale? Les vamos a detener. Ahí está. Ok. Ahí está. Ok. Ahí está. Ok. ¿Y ya está? No hay nada más. No hay más ladrones. Entonces, ¿lo hemos cumplido ya? ¿Es posible que lo hayamos cumplido ya? Oh. Oh, pues sí. Mira. Trabajo completado. Lo hemos hecho. ¿Y mi sueldo? No me pagan, ¿no? No me pagan, ¿en serio? No me pagan por ser un policía. Ay, señor. Chicos, chicas. La nueva ciudad de Wittezunder en Minecraft. No me pagan. 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 Gracias.